del colegio de Vila Martín, del José Manuel Folla, Respino. Es hora de recogida, pero antes chicos habéis hecho otras cosas. ¿Qué otras cosas habéis hecho en este huerto? Harar la tierra, plantar, regar... Y tenemos, Chema, unas berenjenas que son un auténtico primor. Un pimiento precioso, tomates... ¿Qué más tenemos, Chema, en este huerto? Tenemos berenjenas, tenemos pimientos, tenemos pimientos de padrón, y tenemos tomates, y teníamos alguna cebolla que ya la hemos cogido para la cocina. Porque estos productos después se los comen los niños en el comedor. Sí, todo lo que sale del huerto va al comedor. Pues chicos, menudo huerto más chulo que tenéis. Este año vais a seguir haciéndolo, ¿verdad? Sí. ¿Os gusta trabajar en el huerto? Sí. ¿Sí? Gracias. Chao. Chao.